Para cualquiera, Cruz Azul está fuera del Campeonato Monarcas, está en la gran final. O sea, siempre lo mismo, cada torneo, siempre los mismos errores. Todos merecemos este equipo y no nos merecen como afición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Tú crees que esta es la buena para el Cruz Azul? Siempre es la buena para nosotros, carnal. Hasta la muerte con el azul. Sí, ya esta es la buena. Esta es la buena. Otro torneo y volvemos a escuchar de nuevo esta frase. Esta es la buena. Y es que ganarle al líder general de los últimos torneos volvió a dar esperanza. También, cómo no ilusionarse cuando Méndez en su primer partido se aventó un doblete. Pero hoy regresa a casa con una buena prueba. Ganarle al campeón es el principal objetivo de esta tarde. Una victoria del equipo Cruz Azul que se vea ya un nivel de juego más destacante que el torneo pasado, como se vio más o menos al principio contra Cholos. Después de que somos campeones, digo, tenemos que venir a hacerle la mala obra a Cruz Azul para que siga con su mala racha. Espero que gane el Cruz Azul, obviamente, y que sea un buen partido para ellos. ¿Este torneo es el bueno? Obviamente, como todos, ¿no? Pues la verdad es que espero mucho por parte de las chivas, ahora que ya tienen los refuerzos, no sé cuántos minutos les den. El azul creo que sí viene bien, arrancó fuerte la temporada. Entonces yo creo que va a ser un buen partido. La ilusión siempre está latente. No importa que haya pasado una jornada, la fe nunca muere. Ay, todos los jugadores tienen que echarle huevos por la camiseta, carnal. Aquí todos se tienen que partir la madre por Cruz Azul. Por los jugadores, por todos los refuerzos que traen. ¿Te subiste al barco de Méndez también? Sí, ya. Esta es la primera vez que Chivas pisa suelo capitalino como campeón. Pero después de 11 años, ¿cómo se disfruta este sentimiento? Pues después de tantos años de que ya no habéis sido campeón, pues está bien, ¿no? Y que se reciba aquí en el distrito, está padre. Ya nos hacía falta ser campeones y pues vamos a con todo, ¿no? De pronto la relativa paz que se vivía en el estadio se convirtió en una ágil movilización policiaca. Los chivarmanos estaban llegando. Sin embargo, lo que estaba siendo una fiesta rojiblanca, de la nada se convirtió en una batalla sin razón contra la justicia. Por su parte, la afición cementera quiere recuperar el protagonismo que algún día tuvieron con que se forjaron la imagen de ser un equipo grande. Como siempre que llegábamos finales, ¿no? Cruz Azul era un equipo de finales. Nos reprochaban por ser campeón y ya tiene tres años que no calificamos. Pero siempre era un equipo que llegábamos a las finales. Nosotros sabemos lo que son finales. Que sí se burlan de nosotros que hemos perdido muchos finales. Pero siempre sabemos llegar a finales y eso es lo que esperamos, llegar a la final. De pronto, el piso empezó a retumbar. Y a lo lejos escuchaban unos cánticos con toda la fuerza que un par de pulmones pueden soltar. Llegaron los locales, aquellos que nunca te abandonan. Que a pesar de todo siempre han estado aquí. Aquellos que demuestran que esta es tu casa. Y es que ya son 20 años que no se levanta esa copa. Razones, muchas. Pero el sentimiento es solo uno. Pues porque a Cruz Azul se le ve una cara diferente. Con Tomás Boy, Sergio Bueno y todos los anteriores. Era un equipo muy defensivo y ahora lo que tiene es que es muy ofensivo. Pues ha fallado la consistencia, el gol más que nada. Pero pues la pasión y todo, la afición carnal. Siempre hay que estar firmes. ¿Tú crees que la afición del Cruz Azul es la más fiel del fútbol mexicano? Por supuesto que sí carnal, aquí estamos siempre aguantando. Hoy la máquina se lleva el empate en contra del campeón. Una victoria hubiera levantado más esa ilusión. Esa que esperamos no termine en la jornada 15 o 16. Porque queremos a Cruz Azul de vuelta, la liga, los aficionados y tu historia necesitan que estés de vuelta.